Welcome God who's already been here, vamos a dar la bienvenida a Dios quien ha estado presente, Amen Señor te bendecimos, te exaltamos en esta hora, te damos gracias por tu amor e infinita misericordia Gracias Señor en estos momentos porque tu traes a tu pueblo, une a tu pueblo como un pensamiento Señor el pensamiento aquí solamente es acerca y debe ser acerca de ti Padre hemos venido, nos hemos gozado de ver a nuestros hermanos y hermanas Oh Dios mío nuestras amistades nos hemos gozado de saludar oh Dios del cielo Y en estos momentos nos unimos Señor en tu presencia para traer adoración ante ti Señor ayúdanos a levantar manos santas ante tu presencia, ayúdanos a adorar y bendecir tu nombre Con Señor nuestros labios, bocas abiertas que Señor el enemigo no quite Dios mío el deseo de adorar Que el enemigo no pueda contener el deseo de alabar tu nombre, que haya una alabanza en cada labio Dios mío para tu nombre, para honrarte Señor amado Que tú te sientas bien entre nosotros, que te pasees, te dejes sentir, te manifiestes, que tu presencia Dios mío continúa libertando y cambiando, transformando vidas, sanando Señor entre nosotros Tú eres el Rey de reyes, el Señor de señores, el diablo ha intentado contra nosotros, pero en el nombre de Jesús hemos vencido El mundo ha traído aflicción y tribulación, pero en tu nombre hemos vencido Dios del cielo Y estamos aquí para darte gracias, gracias Señor, este domingo dejamos, este domingo de palmas Señor Cuando tú entraste triunfalmente a Jerusalén, oh Dios mío entramos a Semana Santa conmemorando Dios mío El sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor el sacrificio que tú hiciste por nosotros Que podamos sacrificar alabanzas ante tu presencia Señor, limpia los aires de toda antimaña del enemigo En el nombre de Jesús, limpia los aires de toda interacción Señor Y nuestro pensamiento Señor, sea solamente tú Sea solamente tú en el nombre de Jesús Gracias Padre Santo, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, amén, amén Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord Thank you Jesus Thank you Jesus Praise the Lord In the quiet In the stillness I know That you are God In the secret Of your presence I know There I am Restored When you Call I won't Refuse Each A new day again I'll choose There is no one else for me None but Jesus Crucified to set me free Now I live to bring him praise En el caos En tormenta seque Sigue siendo Dios Conociendo que soy débil Me das la gracia para seguir Al oír tu dulce voz Cantaré esta canción No hay nadie como tú Solo Cristo Moriste por mí En la cruz Viviré para alabar No hay nadie como tú Solo Cristo Solo Cristo Moriste por mí En la cruz Viviré para alabar Aleluya Aleluya Mi deleite está en ti Mi corazón Toda mi fe Mi deleite está en ti Por siempre Por siempre No hay nadie como tú 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 Se que tu nombre See your king Comes to you Righteous And victorious Lowly And riding On a donkey On a coat The foil Of a donkey Praise the Lord Amen Amen Thank you Jesus Oh we worship you Lord Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Amen Ningún tesoro Que pueda ganar Me saciará Mas llegaste tú Y me distes vida nueva Y cada deseo Se cumplirá Aquí en tu amor Oh no hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Que en mi Dios I'm not afraid To show you my weakness My failures and flaws Lord Seen them all And you still call me friend Cause the God The God of the mountain Is the God of the valley And there's not a place Your mercy and grace Won't find me again Oh there's nothing Oh there's nothing Better than you Lord There's nothing Better than you Lord There's nothing Nothing is better than you Nothing is better than you You turn morning to dancing You give beauty for ashes You turn shame into glory You're the only one who can You turn graze into garden You turn bones into armies You turn seas into highways You're the only one who cares You're the only one who cares Oh, there's nothing better than you Oh, there's nothing better than you Oh, there's nothing, nothing is better than you Oh, there's nothing better than you Oh, there's nothing better than you Señor, no hay nada, nada es mejor que tú. Amén. Amén. Aleluya, 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 Él convierte el mar en camino seco, Aleluya, y tumbas en jardines, Aleluya. Amén, amén. Bendito el Rey que viene, bendito el Rey que viene, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Aleluya. 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 You brought me back to life No longer I will live But Christ in me For I've been born again My heart is free The hope of heaven before me The grave behind Hallelujah You brought me back to life Oh, you brought me back to life Oh, you brought me back to life Yes Hallelujah Hallelujah The enemy thought he had me But Jesus said you are mine The enemy thought he had me But Jesus said you are mine The enemy thought he had me But Jesus said you are mine The enemy thought he had me ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya. 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 Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the one's a working founder of the Lord, the Lord. There is nothing stronger than the one's a working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by your Father through the blood, the blood. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, for the blood of life. Run me from the darkness into glorious light. Amen. 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 Thank you, Jesus, for the blood of life. ¡Gracias! ¡Gracias a todos por estar con nosotros este domingo todavía mañana! ¡Que la bendición que reina sobre la tierra! ¡Que la bendición que reina sobre la tierra! ¡Que reine sobre cada uno de nosotros aquí presente! ¡Rain upon each and every one here present! ¡Damos gracias a Dios por la vida de todos ustedes! ¡We thank God for each and every one of your lives! ¡We thank the Lord we have a full house today! ¡Amen! ¡Amen! ¡Que los bendiga! ¡God bless you! ¡Amen! ¡Y para aquellos, nuestros amigos, amigas! ¡And for those, our friends, that are looking at us through social media, thank you! ¡Thank you for accompanying us this day! ¡We assure you the following! ¡That while you were worshiping God, along with us, ¡The Lord was alongside you as well! ¡Amen! ¡Amen! ¡Thank God Almighty! ¡No hay cámara, no hay nada que pueda impedir! ¡There are no cameras, anything that can impede! ¡La presencia de Dios! ¡The presence of God! ¡A nuestros alrededores! ¡A surrounding us! ¡Quiero de inmediato agradecerles! ¡I would like to immediately appreciate! ¡A todas las visitas que están con nosotros! ¡A todas las visitas que están con nosotros! ¡Amen! 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 ¡Puedes hacen este lugar mucho mejor! ¡Amen! 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 ¡I dold bodyguarden! ¡Bien nos bendiga! ¡Amen! 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 you think so? Amen. We truly take ownership of the month of December because while the world celebrates December in a different way, we'll continue to celebrate it as the coming of Jesus Christ. Amen. And of course we take ownership of Lent. Amen. And we also take ownership of this fantastic week. As you can see, today is Palm Sunday. Amen. As we stand together could we? Amen. I just want to introduce the guest speaker. So as you can see on the screen here, but I want to take you to this passage, whether the preacher chooses to use it or not, but it's just in my heart to read it. Está en mi corazón leerles. John chapter 12 and verse 12 through 15 says this. The next day, the news that Jesus was on the way to Jerusalem swept through the city. It's always right when dignitaries come to our city, the entire city is moved, right? And sometimes they tell us, don't go downtown. And if you do, don't go in these hours because it's going to be very crowded. Can you imagine that being in Jerusalem? A large crowd of Passover visitors took palm branches and went down the road to meet him. They shouted, praise God. Blessings on the one who comes in the name of the Lord. Hail to the king of Israel. Jesus found the young donkey and rode on it for filling the prophecy that said, don't be afraid, people of Jerusalem. Look, your king is coming. Riding on a donkey is called. Yes, Lord. Amen. And dig a Dios su palabra. God bless his holy word. Well, I want to thank the preacher for taking the responsibility of the day. As they say in English, giving me un breakie. Dando me un breakie. Amen. So, we thank the Lord for her life, her life who has been in this church. I think, while she was still in her mother's womb. So, I am proud to present to you. Our preacher this morning, la hermana Tabitha López de Pizarro. This is the Tabitha López de Pizarro. Amen. Dios le bendiga. God bless you. Vamos a enseguida. I'm going to preach in English today. Voy a predicar en inglés hoy. And Millie is going to read the book of Matthew. Y yo voy a leer en el libro de Mateo. Chapter 21. Capítulo 21. 1 through 11. Del 1 al 11. I'm not going to read it in English. Millie is going to read it in Spanish only. No se leerá en inglés, solamente en español. So, if you prefer English or if you read English. Si prefieres inglés, léalo en inglés. Open your Bible and read it in English while Millie reads it in Spanish. En el Mateo 21, del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfajé al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, Id a la aldea que está en frente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedmelos. Y si alguien os digiere algo, decid el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decid a la hija de Sion, he aquí tu rey, viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animar de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Hermano Jimmy, si me puede llevar en oración a mí, a Millie. Amén. 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 You may be seated. Se pueden sentar. Como dice el pastor Sisto, no tengan miedo que yo estoy temblando. Don't worry, as Brother Sisto says, because I am trembling. Qué honor, qué privilegio, gracias Pastor, por darme el privilegio de hablar la palabra esta mañana, Especialmente en un día tan especial. Especialmente en un día tan especial. Como es la entrada triunfal. As is the triumphant entry. Amén, amén. I said I was going to do English, right? Sorry. Yes, you did. Okay. You know, it's really difficult to preach on a daylight today. Es bien difícil predicar un día como hoy. Because, what can I say that hasn't been said? Porque, ¿qué puedo decir yo que no se ha dicho ya? For millennia. Por millennia. For thousands of years, right? Por miles de años. As Pastor said, I've been in church. Como el Pastor dijo, yo he estado en la iglesia. For about 152 years. Como 152 años. And then, Jesus died maybe like a thousand, 800 years before that. Y Él murió hace 1800 años, quizás antes de eso. So, this story has been preached many times. Que la historia se ha predicado muchas veces. And I want to advise you. Y te quiero advertir. That this message is not a typical Palm Sunday message. Que este mensaje no es un mensaje típico de Palmas. But it spoke to me and I hope that it speaks to you. Pero me habló a mí y espero que también le hable a ustedes. Pastor, in the live that he gave on Wednesday. En el live del miércoles, Pastor. How many watched the live on Wednesday? ¿Cuánto pudieron ver el live el miércoles? Not many. We had some technical difficulties. Tuvimos unos problemas técnicos. As always. Como siempre. But at least in our house. Pero bueno en mi casa. But Pastor was saying something. I don't know if you guys heard it. Pero el Pastor estaba diciendo algo. No sé si lo escucharon. That when we come to the Word of God. Que cuando venimos a la Palabra del Señor. We should ask questions of the Word of God. Deberíamos hacer preguntas de la Palabra del Señor. We should come with a question. Deberíamos de venir con una pregunta. It should make us think. Nos debe de hacer pensar. And when I was told that I had to preach today. Y cuando me dijeron que tenía que predicar hoy. This question came to my heart. Esta pregunta vino a mi corazón. Considering that the person of Jesus. Considerando que la persona de Jesús. Projects humility. Proyecta humildad. And that he often commanded. Y que a menudo pedía. His disciples. Que sus discípulos. And those he healed. Y aquellos que él sanaba. To remain silent. Se quedaran callados. About his miracles. About his actions. Acerca de sus acciones. And about who he was. Y acerca de quién él era. Why is the event of the triumphal entry. Por qué el evento de la entrada triunfar. Such a public event. Es un evento tan público. There's a duality there. Hay una dualidad ahí. There seems to be. For Jesus. Parece que hay para Jesús. A simultaneous pattern. Algo simultáneo. Un patrón simultáneo. Of revealing. De revelar. And concealing. Y esconder. Who he is. Quien él es. To those around him at the time. A los que estaban alrededor de él en ese tiempo. And I dare say. Even to you and me today. Y digo también quizás a usted y a mí. You ever feel like God is playing hide and seek with you? ¿Te sientes que algunas veces Dios se está escondiendo, jugando al escondito contigo? Mom and I were talking yesterday after we came back from the retreat. Mi mamá y yo estábamos hablando después del retiro ayer. And mommy was saying that. Y mommy me decía. That sometimes when you cry to the Lord you're praying. Que algunas veces cuando tú lloras al Señor orando. And you feel like he's not listening. Y te sientes que él no está escuchando. And you guys know how funny my mother is. Y ustedes saben cómo de cómica es mommy. And she was like, you know, sometimes I feel like le estoy diciendo al Señor. Sometimes I feel I'm telling God. ¿Te cambiaste de dirección o qué? Did you change your address or what? ¿Dónde te mandó la postal? Where do I send you my mail? Because I don't know where you are. Porque no sé dónde estás. Right? Jesus desired to reveal himself as king. Jesús quiso revelarse como rey. And Messiah. Y Mesías. En ese día tan grande de la entrada triunfal. He orchestrated his own parade. Orquestró su propio parada. Parada de desfile. In his own honor. En su propio honor. To announce to the world. Para anunciarle al mundo. That he is the Messiah. Que él era Mesías. That he's the Savior of the world. El Salvador del mundo. And yet he knew at the time in that moment. Y sin embargo él sabía en ese momento. That even his own disciples didn't really understand. Que aún sus discípulos no entendían. Much less the non-believers around him. Mucho menos los incrédulos que estaban en el área. Although they cried out Osana. Aunque ellos lloraban y gritaban Osana. They still didn't fully understand. Todavía no entendían. We must understand. Nosotros tenemos que entender. That God has always been in the business of revealing himself. Que Dios siempre ha estado en el negocio de revelarse. To humanity. A la humanidad. He has always been desirous of a relationship. Siempre ha querido una relación. Con nosotros, con la humanidad. He longs to know and be known. Él quiere que lo conozcan. Y que usted. Conocerlo y que lo conozcamos. Yet as human beings. Pero como humanos. Our capabilities are so limited. Nuestras habilidades son limitadas. Our spiritual capabilities are so limited. Nuestra habilidad espiritual es tan limitada. We have often, we have tunnel vision. A menudo tenemos visión de túnel. We have a one-track mind. Tenemos un camino solamente en nuestro pensamiento. God reveals himself. Dios se revela. Not in the way that we want. No en la manera que nosotros queremos. Not in the way that we expect. No de la forma que nosotros esperamos. Not in the way that we demand. No en la forma que demandamos de él. I want to tell you today that God's greatest plan for humanity. Te quiero decir hoy que el plan más grande de la humanidad de Dios. Is the redemption of our souls. Es la redención de nuestras vidas. His plan has always been to save us. Su plan siempre ha sido salvarnos. To save us from sin. Salvarnos del pecado. And everything else that he gives us. Y todo lo demás que nos da. Is, as they say, the proverbial icing on the cake. Es el merengue en el pastel. El merengue sobre el pastel, right? Is the extra. The miracles are extra. Los milagros son extra. The answering of your prayers. El que te conteste tus peticiones es extra. That's extra. Está de más. He came to save you from sin. Él vino a salvarte del pecado. Él vino para salvarte del pecado. Zechariah 9.9 Zechariah 9.9 Nancy read it earlier. Nancy lo leyó. Rejoice greatly, daughter Zion. Alégrate mucho, hija de Sion. Shout in triumph, daughter Jerusalem. Grita de triunfo, hija Jerusalén. Look, your king is coming to you. Mira, tu rey viene a ti. He is righteous. Es justo. And victorious. Humble. Humilde. And riding on a donkey. Y montado en un pollino. On a colt. En un pollino. The foal of a donkey. Hijo de Asna. There is a duality. Hay una dualidad. That we see in the Savior. Que vemos en el Salvador. In the Messiah. En el Messiah. Presented in this passage of the Old Testament. But also in the Jesus of the New Testament. Y en el Jesús también del Nuevo Testamento. There's a duality. Hay una dualidad. There's a, there's a, there's a duality. Hay una dualidad. I was trying to come up with a synonym. But there's a duality. I was trying to come up with a synonym. But there's a duality. It says, you know, it says, our king, dice, nuestro rey, is coming to us. Viene a nosotros. What does a king imply? ¿Qué implica un rey? A king implies royalty. Realeza. Riches. Riquezas. Splendor. Esplendor. Magistad. Majestad. Autoridad. Power. Poder. It says he is righteous. Dice que él es justo. And a definition for righteous is. Y una definición de justo. That God is morally and ethically right. Es que él es moral y éticamente correcto. And that he acts only in keeping with what is right and just. Y actúa solo de acuerdo con lo que es correcto y justo. And then the passage says he's victorious. Y el pasaje dice victorioso. That he wins, right? Que gana. Que gana. Que gana. Quiere decir que él gana. Que él es el campeón. Que él es superior. Que él es superior. But now look at the duality of this passage. Pero mira la dualidad. Now it says he's humble. Dice ahora humilde. You know the Bible's definition of humility. La definición de la Biblia de la humildad. Is the practice of meekness. Es el practicar la mansedumbre. Es obedience to God. La obediencia a Dios. It's respect of self and others. El respeto a uno mismo y a los demás. It's submissiveness. La sumisión. And modesty. Y la modestidad. This duality. Esta dualidad. These two ideas. Estas dos ideas. Are always present in the person of Jesus. Siempre están presentes en la persona de Jesús. It's like this power. Es como que hay poder. But then there's this humility. Pero hay humildad. And for us as human beings. Especially now in 2024. And for us as human beings. And for us as human beings. Especially now in 2024. In our culture. In our culture. It's hard. Es difícil. To understand that. Entender eso. Another definition. Of this idea of humility. Of this idea of humility. Is not self-willed. No obstinado. Not continually concerned with his own ways. No continually concerned with his own ways. Or his own ideas and wishes. And his own ideas and wishes. People that are humble. They are willing to put themselves in second place. Están dispuestos a ponerse en segundo lugar. And submit themselves. Y someterse. To achieve the good for others. Para hacer lo mejor para todo lo demás. Meekness, therefore. Mansedumbre, entonces. Is the antithesis. Es el antithesis. El antithesis. Of self-will. De la voluntad propia. Of self-interest. El interés propio. And self-assertiveness. Y auto-afirmación. And I want to say that yet another definition in the Greek. Of the word. Of meekness. De la palabra mansedumbre. Is. Get this with me. Escúchame esto. Power. Poder. Under control. Bajo control. Power. Poder. Under control. Bajo control. Sounds like Jesus. Suena como Jesús. Power. Poder. Under control. Bajo control. Es una dualidad. Jesus being the son of God. Jesús siendo el hijo de Dios. God himself. Dios mismo. Having the power of the whole universe. Teniendo el poder de todo el universo. I was going to share a. 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 An anecdote. But then you guys will know that all I do is watch Disney movies. Una anécdota. Pero entonces sabrán que. Que todo lo que veo son películas de Disney. And all of my. All of my storylines have something to do with them. I am extremely mature. Soy muy madura. Very mature. I'm not going to say it. No. Say it. You guys know that. You know the movie Aladdin. Ustedes conocen la película Aladdin. You know when the genie says. All of the power of the universe. Cuando él dice. Todo el poder del universo. And he gets really big. Y se pone bien grande. And then he gets back in the lamp. And he says. Y se mete. Y dice. Itty bitty. Un lugar pequeño para vivir. I know it doesn't translate well. Sorry. No se traduce bien. Pero sí. Pero la idea. But you guys know that. That's Jesus. Pero ustedes saben que ese es Jesús. All of the power of the universe. Todo el poder del universo. Under control. Bajo control. Under control. Bajo control. Praise the Lord. I thought of titling this message. It's an inside message. Between me and my friend. The doctor. Marcelo. Entre yo y la doctora Marcelo. Both things can be true. Ambas cosas pueden ser. Verdad. It's a psychological term. Es un término psicológico. To show that life is not always black and white. Para enseñarle que no todo es blanco y negro en la vida. Our emotions often tell us like if this is true. Nuestra emoción dice que si esto es verdad. Then that can be true. Eso no puede ser verdad. Right? Verdad. But not in Jesus. Both things can be true. Pero no en Jesús. Ambas cosas pueden ser verdad. There's a pattern of concealing. Hay un patrón de esconder. In Jesus. En Jesús. There are numerous instances in the Gospels. Hay varios lugares en los. Evangelios. Evangelios. When Jesus tells. Cuando Jesús dice. His disciples. Sus discípulos. Or those that he healed. O aquellos que él sanó. Or even demons. O aún demonios. Not to reveal who he is. Que no revelen quién él es. No digan nada. Don't say anything. Keep it a secret. Manténlo un secreto. And I'm going to tell you some of them. But I think I'm going to skip over. Y le voy a decir una o dos. A lot of it. But you know. In one of the most funny scenes. In the Bible. In the book of John. My favorite book. In the book of John. My favorite book. Funniest scenes between a mother and a son. Las escenas chistosas entre madre e hijo. Chapter two of the book of John. El libro dos de Juan. In the wedding at Cana. En la boda de Cana. ¿Se recuerdan de eso? Where the wine runs out. Donde el vino se acaba. And you know. If you have a sense of humor. Y si usted tiene un sentido de humor. You read that interaction. Entre una madre y un hijo. Y Jesús le dice a su mamá. No tienen vino. ¿Y qué le contesta? ¿Qué tiene que ver conmigo esta preocupación tuya? Mujer. Y sé que yo estoy poniendo el sazón de 2024. Era común que le dijeran a sus madres mujer. Pero como yo soy payasa. I like to put it. Pues since I'm a clown. I like to. Put it in there. Ponerlo de esa forma. Él dice. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Y dice. Mi hora. Has not yet come. No ha llegado. Because he's concealing. Porque él está escondiendo. Todavía no. Not yet. Not yet. And his mother. Y su madre. Like a typical mother. Como una madre cualquiera. Like my mother. Como mi mamá. Doesn't. I wish I could make a movie out of this scene. Me gustaría hacer una película de esto. Because I can imagine that Mary didn't even look at him. Porque me imagino que ella ni lo miró. She looks at the servants. Do what he says. Haz lo que él diga. But he said he wasn't going to do it. Pero él dijo que no lo iba a hacer. He said no. He said it's not my hour. No. No es mi hora. But she knows him. Pero ella lo conoce. Right. She's a mom. Ella es una madre. She says do what he says. Haz lo que él diga. And what does he do? ¿Y qué él hace? He does it. ¿Lo hace? Says mommy said. Mami dijo. Even the king of the universe responds to her mother. And so Jesus performs his first public miracle in that moment. Y Jesús hace su primer milagro público. And it's public. Y es público. And there's a duality in that. And then he says in verse 11. Y en el verso 11. It says Jesus did this. Dice Jesús hizo esto. The first of his signs. El primero de las señales. En Canaá de Galilea. En Canaá de Galilea. Él reveló su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Y si seguimos liendo la historia. En el contexto entendemos. No se le reveló a todos los que estaban ahí. Los sirvientes sabían. Pero se sabe que el maestro de ceremonia. Él no sabía. Algunos sabían. Otros no. Porque Jesús se revela a quien él quiera. Cuando él quiera. Es un concepto difícil para tú y yo entender. Yo no sé de ti. Queremos una revelación constante. Y Jesús dice, espérate, no es tiempo. Mi hora no ha llegado todavía. Y aún así. Si somos como María. Cuando persistimos suficiente. Podemos estar seguros que él va a contestar nuestras peticiones. Hay una dualidad en eso. Hay una historia de la hija de Jairos. En el libro de Marcos 5, verso 4, 4 y 3. Donde él resucita a la niña. Y es una historia también jocosa porque. Jairos le dice que venga a la casa. Para sanar a su hija. Y de camino. Hace otros milagros. Que quiere decir que él está detenido. Y en lo que. Jesús llega o se acerca. Los sirvientes de Jairos vienen. No lo molesten ya. Ya murió. Y el verso 39, cuando Jesús llega a su hogar. Él dice, entró y les dijo. ¿Por qué estáis alborotados y llorando? La niña no está muerta. Sino durmiendo. Verso 40. Verso 40. Miren esto. Ellos se rieron de él. Pero él los dejó a todos afuera. Afuera. Sal. Tomó al padre de la niña. A su madre. Y los que estaban con él. Y entró en el lugar donde estaba la niña. Y ella resucita. Y eso es el versículo 40. Y él la resucita. Pero el verso 43. Entonces le dice. Mark dice. Entonces le dio órdenes estrictas. De que nadie se enterara. De esto. Y les dijo. Que le dieran de comer. Ahora la dualidad en eso. ¿Piensas en eso? Él entró. Y él dijo. Ella duerme. Y se rieron de él. Ella sale viva. Y después dice. No se lo digan a nadie. Pero sabían que estaba muerta. Cosas que te hacen pensar. Y así. Y así. Yo me pienso. Me imagino que tuvieron que darse ellos mismos una historia. Porque cuando tú no quieres creer algo. No lo quieres creer. Y Jesús le dice. Bajo instrucciones estrictas. Él está con ellos. Con la locura de ellos. Pero ellos mismos dijeron. Que estaba muerta. Y se rieron de él. Hay una dualidad ahí que no entiendo. Aquí hay otra escena conocida. Cuando Jesús pregunta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos empiezan a decir. Oh, they think you're a liar. John the Baptist. Resurrected. No, eres Elía. Eres Juan el Bautista. Era un profeta. No tiene sentido que él sería Juan el Bautista. Porque era al mismo tiempo. Jesús ya había sido nacido. Quizá pienso mucho. No tiene sentido. Pero le empiezan a preguntar. Y Pedro, el que hablaba por el grupo. ¿Quién dices tú quién soy yo? Y tú eres el Hijo de Dios. El Mesías. Pero Marco entonces le dice. Y les advirtió estrictamente. Que no dijesen a nadie acerca de él. Hay una dualidad. Ahora vamos al patrón de revelación. Eso estaba siendo escondido. Y hay muchas otras historias, por supuesto. Tú lo sabes. Y tú estás pensando mientras yo hablo. De todas las veces donde Jesús dijo shh. No digan nada. Pero también hay un patrón de revelación. Hay varias situaciones. Cuando el Salvador decide revelarse a sí mismo. Y muy públicamente. Cuando calmó el mal. ¿Puedes ser más público que eso? Acerca de ser Dios. ¿Puedes ser más público? Cuando puedes calmar el mal. Cuando tienes autoridad sobre tu naturaleza. ¿Cómo es cuando alimenta los 5,000? Eso es público. Todo el mundo sabía que no había comida. Y todo el mundo estaba ahí. Pero lo hizo también con 4,000. Eso es mucha gente. No sé si era la misma gente. No importa. 5,000 es mucho. ¿Cómo es cuando Jesús camina en la agua? Juan capítulo 6. Y tú puedes decir, Tabby. La Biblia dice que solamente eran los discípulos en el barco. Cuando Jesús caminó sobre las aguas. Y eso sería verdad. Pero antes de eso. Fue cuando le dio de comer a los 5,000. Y la Biblia dice, si no tenemos tiempo, pero si buscas. Pero si buscas al libro de Juan. Dice que la gente. Que los discípulos se van en el barco. Y llegan al otro lado. Pero Jesús no se fue con ellos. Y la gente. Sabía. No me crea a mí. Lee la palabra. La gente sabía que Él no se fue en el barco. Pero cuando llegan al otro lado. Y se dan cuenta que Jesús está ahí. Dicen. ¿Cómo llegó? Él no estaba en el barco. Así que el caminar en el mar. Sobre el mar. Es un milagro muy público. Aunque Él no lo habían visto ellos mismos. ¿Cómo se ve el hecho de que la voz del Padre que sale tres veces en el Espíritu Santo? ¿Y cómo de la voz de Dios que sale tres veces? ¿No es revelación? La voz del Padre que sale del cielo. En el libro primero de Marco. En el libro primero de Marco. 17 de Lucas. Y en John 12. Y 12 de Juan. Y si tú lees por lo menos uno de esas historias. Aunque las multitudes estaban ahí. Se hicieron los que no sabían lo que estaba pasando. Era como si fueran truenos. Era como si fueran truenos. Pero fue revelación de Dios. Porque cuando tú no quieres oír algo, no lo quieres oír. Cuando tú no quieres entender algo. Por lo menos esa es mi teología. Más notado en esta parada, en este desfile, que se llama la entrada triunfal. Jesús escoge poder bajo control. Todos conocemos la historia. Como yo dije antes, no voy a entrar en los detalles de la historia. Porque ustedes la conocen conmigo. Y si no la conoces. Es una de las pocas historias que aparece en los cuatro evangelios. Así es que es un evento grande. Es importante. Pero todos sabemos la historia. Esto es un tiempo de la Pascua. Así es que hay un peligrenaje a Jerusalén. De todos los lugares. Todos vienen a Jerusalén, al templo. Vienen al templo para adorar. Pero el templo no le pertenece completamente a ellos. Por lo menos no para este tiempo. Porque está bajo el control romano. Es bajo la autoridad de los romanos. Los judíos tienen acceso limitado a su tierra. Tienen acceso limitado a sus lugares santos. Y cuando ven a Jesús que viene montado en el asno. Exactamente como el rey Salomón vino sobre un asno. Salomón, el hijo del rey David. Hizo lo mismo. En un asno. En ese mismo lugar. En ese mismo valle. En el valle de Cedrón. Dicen, aquí es nuestro tiempo. Él es nuestro rey. Por eso fue que dijeron, Hosanna. Hosanna al hijo de David. Porque se recordaron de Salomón. Aquí es nuestro rey. Hosanna en lo alto. Tenían la salvación en sus mentes. Pero no la salvación de Dios. No la que Jesús tenía en mente. Estaban pensando, liberanos de los romanos. Libéranos de nuestros opresores. Lleguen nuestras batallas. Lleguen nuestras batallas contra ellos. En contra de aquellos. Pero como le he dicho antes. Hay una dualidad en esta historia. Amén. Aquí él está, como dice Zacarías. Victorioso. Él es un rey. Él es justo. Pero Isaías dice que él es el siervo sufriente. Y marcha a Jerusalén. Por la última vez. No para pelear. No para pelear contra la gente. No para pelear contra la gente. No sangre y carne. Sino para luchar y subyugar al pecado. Él vino a pelear contra nosotros. Él vino a pelear contra nuestra carne. Eso es lo que él iba a hacer. Y ellos pensaban que él venía a cortar cabezas. Pero él vino para traer el pecado bajo su autoridad. Por una vez y para siempre. Morir por toda la humanidad. Los milagros fueron tremendos. Los milagros fueron espectaculares. Fueron una señal de quién él era. Pero la razón primordial por la cual él estuvo. Este domingo. En este domingo. Es para poner un fin. A nuestra esclavitud al pecado. ¿Usted sabe que usted y yo somos esclavos al pecado? ¿Lo sabías? ¿Son mejores ustedes que yo? Es un momento dulce agrio. Sí, él es el conquistador grande. Él lo sabe. Y miles de años después, usted y yo también lo sabemos. Pero como sabemos. Ya para el viernes. Él está vuelto. Es un enemigo del Estado. Ya para el viernes. Todos lo odian. Los mismos que decían Hosanna. Todos lo odian. Porque no hizo lo que ellos querían. By Friday, he's betrayed by his very own. Ya para el viernes. Está sido traicionado. By his own. Por ellos mismos. Por los suyos. He's abandoned. Se queda abandonado. He's denied. Lo niegan. All by Friday. Todo ya para el viernes. I see myself reflected in Jesus' people. Yo me veo reflejada en la gente de Jesús. I see myself reflected in the Jews. Yo me veo reflejada en los judíos. If I'm honest. Si soy honesta. If I'm honest with myself. Conmigo misma. I too want that Jesus that comes on the stallion. Yo también quiero al Jesús que viene montado en un semental, en un caballo. If I'm honest. Si soy honesta. I'm even bothered by the fact that. Me molesta incluso que. That he comes on a borrowed donkey. Que él viene sobre un burro prestado. Bothers me. Me molesta. That he had to ask permission. Que pidió permiso. He owns that donkey. Ese as no le pertenecía a él, ese burro. But he asked for permission. Pero pidió permiso. It's not even his own. No es de él. I'm bothered. Me molesta. Often. Muchas veces. By Christ's meekness. Por la mansedumbre de Cristo. Power under control bothers me. El poder bajo control me molesta. I want him to be the miracle-working Jesus. Yo quiero que él sea el Jesús de milagros. On a daily basis. En el día diario. Diariamente. I want the booming voice coming out from the sky. Telling me, Tabby is, I got the answer. Que dice, Tabby, yo tengo la contestación. I want him to whip out his sword. Yo quiero que saque la espada. Y corte alguna cabeza. Cut a few heads on my behalf. En mi nombre. Yeah, 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 yeah. That's what I want. I'm being honest. Eso es lo que quiero. Eso. Esa es la honestidad. ¿Usted también lo quiere? Not only that. He can't even do it fast enough for me. No solo eso. El nombre puede ser suficientemente de rápido para mí. Do it quicker. Dar lo más rápido. The booming voice. Esa es la voz. If I'm honest. I'm bothered by the suffering servant. Because I know. That because I'm his daughter. I'm called to suffer. I'm called to reflect him. I mean, that's why we call Christians. Because we're called to be like Christ. Because we're like Christ. And it bothers me. 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 I'm called. A mí me han llamado. To exert power under control. To exert power under control. To be meek. Sobre control. To be meek. To be meek. To be humble. To be humble. Just like my Lord. Like my Lord. And I personally want to hit the fast forward button sometimes. And go from the parade on Sunday. To next Sunday resurrection. I want to fast forward the in-between. Because I don't want the in-between. I want the victory at the end. I want the victory from Sunday to Sunday. I don't want the in-between. I don't like it. I don't like it. Because the middle. Because the middle. Implica suffering. Jesus went into Jerusalem to suffer. And if you look at the events of that week. And if you look at the events of that week. He does not stop. He does not stop. It's the last week of his life on earth. It's the last week of his life on earth. And the guy does not stop. And the guy does not stop. There's miracles. There's teachings. There's work to do. And Tabby would just take a nap in the in-between. And Tabby what he wants to do is to sleep in the in-between. Okay, you could kill me, but I'm just from Sunday. Mátame, but from Sunday afternoon. From Sunday afternoon to Friday. I'm just going to take a nap. No, but Jesus works. But Jesus works. He works on behalf of the others. He works on behalf of the others. Power under control. Poder bajo control. Amen. Most of that week La mayoría de esa semana Involves suffering. Tiene que ver con el sufrimiento. There are good moments. Hay momentos buenos. Right? He washes their feet. Él limpia sus pies, lava sus pies. Performs a couple of miracles. Hay dos o tres milagros ahí. Mary comes and uses her hair To wash his feet. Para limpiar sus pies. Some nice moments. Hay momentos bonitos. But mostly it's suffering. Pero por su mayoría es sufrimiento. And it's death. Y es muerte. And it's death to self. Y es muerte a uno mismo, a sí mismo. And that's what Jesus calls from us. Y eso es lo que Dios llama para mí y para ti. In the in-between. Entre medio. From parade. De desfile. To resurrection. A resurrección. You and I are called. Tú y yo somos llamados. To reflect Jesus. A reflejar al Señor. I don't like it. No me gusta. I'm sure you don't either. Me imagino que usted tampoco. But that's what Christ calls us to do. Pero eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. We need to understand that this pattern of concealing and revealing doesn't make God any less God. No lo hace menos. No hace Dios menos. He is God whether I see him. Él es el Dios si lo veo. Whether I hear him. Si lo oigo. Or not. O no. Whether he performs a miracle on my people. Si él hace milagros. Now I'm not trying to say don't ask for miracles. Yo no estoy diciéndole que no pidan milagros. I'm not trying to say don't pray. Yo no estoy diciendo que no oren. Yo lo que digo es que Jesús vino para salvarlo a usted del pecado. He came to save me from myself. Vino de salvarme de mí misma. First and foremost. Antes que nada. Everything else is icing on the cake. Todo lo demás es el merengue sobre el pastel. Everything else is extra. Todo lo demás es extra. Él vino a ofrecerme salvación por gracia. Para sacrificar Su sacrificio me garantiza la eternidad. Y si yo sufro de domingo a domingo. Está bien. Porque ¿saben qué? La buena noticia es que en la segunda advenimiento Él sí viene montado sobre un caballo. Y eso no puede ocurrir suficientemente de rápido para mí. Él viene montado sobre el caballo. Tú y yo tenemos que viajar sobre el asno por ahora. Nuestra jornada se le dice nos llama nos llama para estar sobre el burro mientras tanto. Yo asumo que todos, espero que todos aquí tienen una relación con el Señor que no conocen. Si no Si no Yo quiero que usted sepa Jesús entró a Jerusalén para mí y para ti para nuestra salvación. Hay muchos beneficios de ser un cristiano. Hay muchos beneficios de aceptar a Jesús. Pero hay tiempos difíciles también. Nadie te está vendiendo dulces y Nadie te está vendiendo caramelo. Nadie te está diciendo que va a ser fácil. As a matter of fact it gets harder. Es más, se pone más difícil. Pero Jesús vino para ofrecerte salvación de tu pecado. De la esclavitud al pecado. Eso es lo que Él te ofrece hoy. Y yo espero que lo aceptes. Thank you Lord for this word. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your loving kindness Lord. Thank you Lord God for giving your life for each and every one of us in this place. We ask Lord God that if there's anyone here that has not accepted you as their savior that today would be the day. Thank you Lord God for coming into Jerusalem a symbol of my heart for coming into our hearts Lord Jesus and for making yourself king Lord God. You are enthroned in our hearts and we thank you Lord. We give you all glory all honor and all praise in Jesus name. Amen. Hallelujah. 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 Thank God for his holy word. Thank God for his holy word. How many of us can receive a message such as this? How many of us were spoken to by this word? How many of us were encouraged by this word? Hallelujah. If there's anyone in our midst that after hearing this word wants to raise their hand and say I need to accept Jesus as my savior. Please raise your hand if you want to accept Jesus as a personal savior. Hallelujah. Powerful word we heard. But if there's somebody that has accepted Jesus and says I need prayer. I need prayer. I need to be encouraged by that Jesus that came in on that donkey. I have a situation right now I'm going through and I need that king to respond for me. If that's you raise your hand. Hallelujah. Brother Carlos I'm going to ask you to come to the altar. Amen. Amen. Praise God. If you need prayer anybody says I need prayer come to the altar. anybody who needs prayer come to the altar. The altar is open at this moment. The altar is open. Jesus is here and he wants to answer the petitions of your heart. You've been struggling luchando. You've been battling and you're having a hard time. Let us pray with you today. Let us pray with you today. Don't walk out with your heart burdened. Don't walk out with that weight upon your shoulders. Bring it to the altar and let the Lord answer your prayer. if you're sick and need healing if you're sick and suffering within the sickness come to the altar. Jesus is here. Jesus is here. The healer is here. The healer is here. The healer is here. Hallelujah. Come trusting. Because he will do. He will do. As the deacons are praying and Pastor Mike is praying I want to pray with those in the stream. I want to pray with those in the live stream. If there's anyone in the live stream that wants to accept Jesus as I say you repeat after me. Lord I come before your presence in the name of Jesus recognizing that I need you. I ask you to accept me as I accept you into my heart. Wash me with the blood of Jesus. I confess that I'm a sinner and I need salvation. I accept you right now Jesus. I write my name in the book of life. Lord I am saved and I'm going to go out there and find a church that preaches the gospel. I ask you to fill me with your Holy Spirit and guide my life. in the name of Jesus. I thank you Lord because I am saved. Now I pray with you God Almighty in Jesus name. I ask you to give these individual strength who through social media have heard this message and have been moved by this word. Give them encouragement. Deliver them. heal them according to your word by your stripes and by your wounds. Hallelujah. We are healed. Thank you Lord for this day for this day for the day of salvation. It's a day of salvation in Jesus name we thank you Lord. Amen. Amen. Praise God. Amen. 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 Gracias por ver el video.